Formación Comunitaria Te invitamos a que juntos en comunidad nos formemos en verdaderos apóstoles de la Palabra de Dios. Bienvenidos a Formación Comunitaria, un programa para quienes en comunidad busquen el bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los doce, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de doce personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Estamos congregados en nombre de Jesús y darle toda gloria será nuestra tierra. Jesús es mi motivo, muy grande es Jesús, Él es varón de guerra, lo demostró en la cruz. ¡Arriba! Y juntos alabemos, juntos adoraremos, juntos proclamaremos al Señor. Su gloria ya se siente aquí, hermano la puedes sentir, solo ábrele tu corazón. Un grito de júbilo, un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Hermano, yo te invito, es tu oportunidad, de alabar a Cristo en espíritu y verdad. Ya no pierdas tu tiempo, nada te impedirá. Levanta hoy las manos, levanta hoy las manos, que la fiesta va a empezar. Y juntos alabemos, juntos adoraremos, juntos proclamaremos al Señor. Su gloria ya se siente aquí, hermano la puedes sentir, solo ábrele tu corazón. Muy buenos días, hermanos, que bueno que estamos aquí en formación comunitaria. Soy Padre Jeff, muchas, muchas gracias por su preferencia. Muy buenos días en este domingo, el domingo 14 del año. Realmente este día es muy especial porque es el día del Señor. Y pues espero, espero si ustedes tienen que disfruten salud, que no toman ningún pretexto para no asistir en Santa Misa hoy. Es demasiado importante que tomamos cada oportunidad que tenemos de asistir en Santa Misa juntos. Y también quiero expresar mi agradecimiento, pero profundo, por eso de que están con nosotros en la radio. Nosotros sabemos que tenemos muchas opciones, muchas diferentes maneras de pasar tiempo y de estar escuchando a esta estación, esta predicación y esta enseñanza, pues realmente es decir que ustedes son devotos. Y no solamente me da gusto, pero también me toco mi sentido de responsabilidad. Y estoy muy agradecido con ustedes, de veras. Gracias, gracias por estar con nosotros. En este momento tenemos también la gran oportunidad de estar acercándonos día tras día tras día a lo que es la venida de nuestro nuevo arzobispo. Entonces es pronto, es un poquito más que un mes de distancia. Pero mientras hay muchas, muchas, muchas cosas que hacer, les agradezco por los que fueran al desayuno ayer. Muchas gracias por su apoyo, apoyo económico en Cueninidad Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. También les recuerdo que este martes a las 11 de la mañana hay ordenaciones sacerdotales que vamos a ordenar cinco sacerdotes. Nuestro querido arzobispo don Rafael Romo Muñoz va a ordenar estos cinco nuevos sacerdotes para el servicio de la arquidiócesis. Y es una gran bendición, una gran bendición para nuestra iglesia local. Y pues espero que tengamos la oportunidad de compartir este momento, este gran acontecimiento para nuestra iglesia de Tijuana. Bueno, pues tenemos también estos días de oración. Es fuerte oración que nos dedicamos a prepararnos para la venida de nuestro nuevo arzobispo que en la semana pasada estuvo en Roma, recibió el palio, que le va a estar la investidura aquí en nuestra arquidiócesis. Cuando él toma posesión, vamos a disfrutar de esto y qué gusto, ¿no? Vamos a poder ver esto aquí. Y pues ya está bendecido, ya está recibido el palio. Entonces la investidura va a estar aquí en cuanto él tomó posesión de la arquidiócesis el 11 de agosto. Pero mientras tenemos mucha oración, mucha preparación, tenemos el gran capitán que está enfrente de nuestra arquidiócesis todavía, que es el administrador apostólico y nos da gusto que está con nosotros. Entonces, gracias por el servicio, gracias por todo. Y pues Don Rafael, obviamente, no está en ninguna manera cerrando su servicio. Al contrario, sigue trabajando más que nunca. Entonces, vamos a seguir con esta parte, en este momento, de la misión de la iglesia, sobre todo el pastoreo, que tenemos, el pastoreo, no puede ser pastoreo si no tenemos autoridad. Y la autoridad de pastor es una cosa esencial. Si el pastor no tiene autoridad, no puede pastorear. Pues imagínese, un pastor de ovejas que no sabe dónde va, ni cómo guiar al rabaño, ni cómo atender a las ovejas. Y pues el momento que llega el lobo, va corriendo como cobarde, o pues los lleva a partes que son inseguros o difíciles. Pues entonces, ¿para qué sirve el pastor así? Pero a la vez no queremos un pastor que es déspota, que es ridículo, que es lleno de complejos y de problemas. Pastores perfectos no tenemos, ni en ninguna parte, ni mucho menos en vida comunitaria, ni tampoco en una parroquia. No hay un pastor perfecto. Pero vamos a platicar de ciertos puntos muy importantes para que nuestros pastores, o nuestro trabajo, nuestro papel de pastor está desarrollado, bien desarrollado, en el ejercicio de la responsabilidad que tenemos a nuestros ovejas, nuestros ahejados, que estamos apoyándoles a conocer mejor su rol dentro de la comunidad. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en estas semanas en vida comunitaria, lo que es el pastoreo en sí. El pastoreo personal, el pastoreo en lo que es el grupo Agape, o el grupo de cédula, o en su comunidad, o movimiento en la parroquia, que sea MFC o Renovación, o el grupo de Altario Rosario, o lo que quiera nombrarlo, el líder tiene que pastorear, o no es líder. El trabajo no es simplemente a decir, ok, tú vas a estar encargado de los chispi-wispis, tú vas a estar encargado de las escobas, tú vas a estar encargado de los migratorios. No, todo tiene que tener, no solamente trabajos, no solamente tareas, no solamente aseos, sino que tenemos que tener un apostolado. Y el apostolado requiere pastoreo. Y si no tenemos pastoreo, no va a servir para nada. Es más, el hermano se va a cansar y se va. Me consta, es mi experiencia, que el hermano pronto se cansa, porque ¿quién quiere estar ahí trabajando gratis para qué? Pues tal vez el asalariado siga adelante, pero si no tenemos pastoreo, si no estamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, y en nuestra vida comunitaria, se va. Ahorita vamos a tomar un pequeño break. No se vayan, hermanos, ahorita regresamos. Después de este corte, regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, regreso a tu programa, Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Tanto a ese que ama tanto, y ese que tanto odia, que ha olvidado vivir. Tanto al que ahora traiciona, y el que ahora perdona, porque quiere seguir. Al que siempre pide, al que nunca da, al que quiere guerra, y al que quiere paz. A ti que solo tienes fe y esperas, y a ti que solo esperas tenerte. Ven, toma mi mano, que somos hermanos, y a tu lado quiero caminar. Vine a decirte, que así te amo. Cambiemos el paso, y volvamos a empezar. al que vive de mentiras, al que muere por la verdad, al que se convierte en un esclavo, y al que busca libertad, al que tiene hambre y sed de tantas cosas, Que siente vacío su corazón Al que piensa que la vida es hermosa Y al que ha perdido toda la ilusión Solo quiero, mira, quiero que comprendas Que ya es tiempo de aprender a amar Toma mi mano, que somos hermanos Y a tu lado quiero caminar Vine a decirte que así te amo Cambiemos el paso y volvamos a empezar Bien hermanos, ya regresamos Y bueno, gracias por estar con nosotros Vamos a hacer una pequeña oración Pidiendo por nuestras familias Pasado en la Sagrada Familia Sagrada Familia de Nazaret Enséñenos el recogimiento La interioridad Danos la disposición de escuchar Las buenas inspiraciones Y las palabras de los verdaderos maestros Enséñenos la necesidad del trabajo De la preparación Del estudio De la vida interior personal De la vocación De la oración Que solo Dios vea en lo secreto Enséñenos lo que es la familia Es comunión de amor Su belleza simple Austera Su carácter sagrado Y inviolable Amén Bien Hermanos, seguimos con este concepto De De la función específica De pastoreo Y en cuestión de De autoridad Pero verdadera autoridad En el pastoreo La autoridad cristiana No es Una delegación Tampoco simplemente es una Investidura Recibida Por ejemplo Que Cristo está delegando gente O Cristo está Haciendo Investidura Como Como vamos a tener Investidura O la Toma posesión Con el Absobispo Pero De la autoridad Más bien es un Es una Representación Podemos Decir esta palabra Pues no Espero que no nos confunda Completamente Pero es una Es un sacramento Es un Es un Una simple Representación Sacramental Ustedes saben que Los sacramentos Son Señales Instituidos Por Cristo Para infundir La gracia Son Son Señales Exteriores Para Para la Gracia Sacramentales Son cosas Que Que son Señales Son 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 Símbolos Que nos Llevan a Otra Realidad Y en Este En ese Sentido La El pastoreo La autoridad Es así Es una Representación Sacramental Es una 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 Nueva Visibilización Actual De la Misma Única Autoridad De Cristo Es hacer La autoridad De Cristo Presente Para 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 Los Aijados Para Los Ovejas Para las Personas Que son Miembros De nuestra Nuestro Cerebro Nuestro 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 Grupo Es la Manera Que Nosotros Podemos Hacer Cristo Presente Representamos La Misma Autoridad De Jesucristo Estamos Estamos Actuando En su Autoridad Por eso No es Para Nosotros Andar Diciendo Tú No Puedes Desobedecer Porque Yo Tengo El Decreto Yo Tengo Nombramiento Yo Tengo El Papelito Y Tú Tienes Que Yo Digo Una Vez Hace Años Un Padrecito Tenía Mucha Dificultad En Controlar Los Seminaristas Entonces Este Padrecito Se Con Los Seminaristas Y Les Dijo Mira Esta Hoja Esta Esta Hoja Es Mi Nombramiento Es Decir Que El Obispo Me Nombró Para Estar Enfrente De Ustedes Entonces Me Tiene Que Obedecer Déjame Ni Ni Por Error No Viene Hostigando No Viene Insistiendo Viene Porque Por Quien Hablamos Es Es Interesante Este Concepto Porque Si no Estoy Viviendo Lo que dice San Pablo No Ya no vivo yo Si no es Cristo Que vive en mi Si no Si yo no estoy viviendo La vida de Cristo Si no estoy viviendo Mi propia vida Y de mis propias Intenciones Mi propia Todo Si no estoy Realmente Viviendo esto En todo Mi En todas mis Actitudes Mi ser Estoy Muy equivocado Estoy Tan equivocado De que No Jeff Está insistiendo En su autoridad Y no estoy Representando La autoridad De Cristo Mismo Si no decido Que Es Cristo A quien Represento Y Cristo Está Es más Mi predicación Mis decisiones Todo esto Es por avanzar La iglesia de Cristo Todos me van a seguir Mientras que yo Conozco a Cristo Todos me van a Tomar en cuenta Mientras que yo Estoy Guiándonos a Cristo Por eso Si yo quiero ser Pastor de Cristo Pero yo estoy Sacando otro Mensaje de Cristo Tal vez voy a Engañar a algunas Personas Como las personas Que tienen El mensaje De Prosperidad Y de Que con Cristo Vamos a ganar Y vamos a tener más Estas personas Tal vez Si van a ganar Porque van a Engañar Pero si Realmente Quiero Representarle A Cristo Voy a hablar De Cristo Lo voy a conocer Y lo voy a Representar Y voy a representar Y voy a hablar Como él Con su mensaje Y voy a decir El evangelio de Cristo En cuanto estoy Enseñando Y esto En esto Voy a ganar Realmente Muchos almas Por Cristo Me van a seguir Porque Ya no vivo yo Si no es Cristo Que vive en mí Yo estoy representando Estoy haciendo Lo que es Una nueva Visibilización De De Su misma Y única Autoridad De Cristo Por supuesto Me van a seguir Y me van a escuchar Entonces Aparte de esto Tenemos que entender Que Este consiste En En una Novedad O Más bien Tiene su Origen Origen En 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 puntos Teológicos Como estoy mencionando Esto San Pablo Diciendo Que no soy yo Sino Cristo Que vive en mí Porque Hablando Con Rigorosa Propiedad Cristo No solamente Es una Autoridad Suprema De la que Toda otra Autoridad Es Sobreterna Y la que Ha de estar Realmente Subordenada Sino que Es la Verdad La Única Autoridad Que es La verdad Y la vida Entonces Haciéndole caso A Cristo Estamos viviendo La Totalidad De Dios Entonces No solamente Estamos hablando De que es el jefe O que es una Es un Es un Gran Es un gran Voz Que tenemos que Escuchar No Cuando estamos Escuchando a Cristo Estamos Escuchando la Única Autoridad Que da vida Él es el maestro Él es el señor Él es el El señor Con artículo Con mayúscula En el singular El único maestro El único señor Y también es el único pastor Entonces Todo pastoreo Que tenemos que tener En el agape O en el grupo De En el grupo De Cédula O Incluso en cualquier Ejercicio De la autoridad De la comunidad Que sea Que sea En el consejo En el ejecutivo O en cualquier En el grupo Pase Todo esto Todo tiene que ser Basado En la única Autoridad De Cristo Si yo estoy hablando Por mí Solamente por mí Pues entonces Mi palabra Va Saliendo De mi boca A ver como cae Si es mentira O engaño Peor todavía Entonces Si puedo Engañar A algunas personas Y si puede Ganar Algunas veces Pero a lo largo Del tiempo Los Ovejas Van a salir De rabaño Se van a cansar Y se van Porque no están Escuchando La voz del señor Pero cuando Escuchan la voz Jesús lo dice Mis ovejas Conocen Mi voz Y me siguen Ese es el Verdadero pastoreo Es la verdadera Autoridad De Cristo La iglesia La comunidad La parroquia El movimiento Todo tiene que estar Basado En la palabra Del señor No en la palabra De Jeff O de otro Tiene que ser Palabra del señor Ahorita regresamos Hermanos No se vayan Quédense con nosotros Información comunitaria Después de este corte Regresamos A formación comunitaria Maestro Tú eres El hijo De Dios Tú eres El rey El santo De Israel Maestro Como el Padre Tú Jesús Su hijo Uno son Haznos uno Haznos uno Es tu pasión Jesús Ternos unidos En amor Haznos uno Como el Padre Como el Padre Tú Jesús Su hijo Uno son Haznos uno Su pasión Jesús Vemos unidos En amor Haznos uno Padre Haznos uno En ti En espíritu En el cuerpo Y en la fe Haznos uno Como el Padre Como el Padre Y tú Jesús Su hijo Uno son Haznos uno Su pasión Su pasión Vemos unidos En amor Haznos uno Padre Haznos uno En ti En espíritu Y en amor Y en amor Tudor Padre Haznos uno En ti En el cuerpo Y en la fe Tudor Padre Haznos uno Padre Es unidos Padre Y en amor En la fe, haz dos uno, haz dos uno Señor Jesús, haz dos uno en ti Señor. Que asistimos en Santa Misa de hoy, gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros, estamos hablando de pastoreo, y lo que para ser un buen pastoreo lo que necesitamos es tener la autoridad, la autoridad pero la verdadera autoridad, no despotismo, no hacer totalerismo, no hacer un tirano, nada de eso. Estamos hablando de la verdadera autoridad, que es la verdadera, la autoridad que viene a través del Maestro, del Divino Maestro. El Jesús es el Maestro, el Maestro, el Señor, el único Maestro, el único Señor, y también es el único Pastor. Y por esto, el autoridadismo no es cristiano. Hacer tirano no es de Cristo. Carece totalmente de sentido. Autoridadismo es algo ante o en contra del mensaje de Jesús. Crece totalmente de sentido. Y está por ello absolutamente descalificado. Por eso, también toda verdadera autoridad, no es solo subalterna, subidita, como subidita, de la suprema autoridad de Jesucristo, sino representiva de la única autoridad de Cristo, como la autoridad de servicio, humilde, de amor a los hermanos. Dios, es diaconía, es el concepto de diaconía, es decir, yo me pongo al servicio de los demás, para ser el pastor de los demás. Yo no puedo pastorear si no te amo, no te puedo amar si no te sirvo. Entonces, mi amor es el servicio hacia ti. De veras, ¿soy verdaderamente consciente de esta gran verdad? O, más bien, estoy muy lleno de mí mismo, porque yo he recibido un título. Y yo soy más que los demás, porque tengo ese título. Y me lleno de mí mismo, porque soy el nombrado, porque soy el titulado, porque soy el encargado, porque soy el qué. Mi gran preocupación es no suplantar, no suplantar nunca a Jesús, ni siquiera suplirle, sino dejarle a Él, todo protagonismo, y permitirle a Él actuar libremente y de forma visible a través de mí. Este es el verdadero sentido de autoridad cristiana. Dejarle a Jesús hacer lo que, ¿qué es lo que dice el gran San Juan Bautista? Yo tengo que desmunir, Él tiene que crecer. Quienes se encuentran conmigo, es la pregunta, ¿está listo? El que se encuentra conmigo, ¿tiene la experiencia de haberse encontrado personalmente con Jesús? ¡Auch! ¡Auch! Duele, ¿no? Quienes se encuentran conmigo, ¿tiene la experiencia de haberse encontrado personalmente con Jesús? Con su palabra, con el conocimiento del verdadero Dios? ¿O encuentra quien despolta, el tirano, el que cree, se cree gran cosa? Tengo siempre presente que he de dar cuenta a Dios, de cada uno de los hermanos que me ha sido confiado, como pastor. Señor, entiendo, amar a los hermanos es expresarles inteligiblemente el amor de Dios. Es decir, que yo estoy dispuesto a amar a mi hermano, expresándole a mi hermano, en una forma que puede entender el amor de Dios. Entonces, mi pastoreo tiene que ser un encuentro con el verdadero Dios, lleno de misericordia, lleno de perdón, lleno de comprensión, lleno de entendimiento. Rápido para comprender, rápido para perdonar, rápido para hacer un encuentro con el que anticipe, antemano, las necesidades que tiene uno de escuchar. Donde viene, el camino, la lucha, exprésame, exprésame donde estés, te comprendo, te comprendo, no te condeno. Baje si me pecas más, te amo hermano, de veras te amo, te amo por quien eres, por lo que has vivido. La autoridad cristiana es una manera particular, como una autoridad, digamos religiosa, y es esencialmente diaconía, servicio, sacrificio, de dar, de dar uno. En el sentido evangélico. En el sentido evangélico, de esta palabra, no, no que, oh, mi honor, de que voy a poner un, un estola cruzada, y una, una talmática, y voy a poder predicar, y la gente va a decir, eh, padre diácono, y todo eso. Ay, ese no es. Es decir, que estoy dispuesto a servir, sacrificarme, dar, morir. Los primeros diáconos tenía, pues, pues, la verdad tenía un, un trabajo muy duro, primero, servir, y luego, dar su vida, por el evangelio. Ahorita regresamos para seguir con esto, hermanos, no se vayan, estamos en formación comunitaria. Después de este corte regresamos a formación comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banc of America, número de cuenta, 32513-788447. Hola, soy el padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdanos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Coinonía Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Uno, dos, tres, ya estamos de regreso a tu programa, Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Bien, hermanos, ya regresamos y vamos a hacer una pequeña oración por las vocaciones. Y como dice en francés, à propos, muy apropiado, porque este martes tenemos las ordenaciones sacerdotales. Oh Jesús, pastor único y eterno, vígnete mirar con ojos de misericordia al pueblo de Dios que peregrina en esta iglesia arquidiocesana. Señor, necesitamos más y mejores sacerdotes, religiosos, laicos, apostólicos. Te pedimos, suscitas, el despertar de vocaciones en tu Grey. Y así poder llevar al mundo la Buena Nueva de Salvación. Te lo pedimos por la Imaculada Virgen Santa María de Guadalupe, tu dulce y Santa Madre. Oh Jesús, danos cristianos, sacerdotes, testigos y familias y comunidad capaces de amar, de servir a tu corazón, tu sagrado corazón. Amén. Muy bien, hermanos, seguimos con esta dulce explicación, sobre todo nuestro servicio que es debido a nuestros hermanos en el pastoreo. Y para los que están apenas llegando, el pastoreo es imposible si no tenemos la verdadera autoridad. La autoridad no es la autoridad despótica. No es la autoridad de decir, yo tengo la carga, yo estoy encargado. Yo soy el jefe. La autoridad es en amar. La autoridad viene a través del servicio, de dar el ejemplo en el servir al pueblo. La autoridad cristiana, de una manera particular, es esencialmente diaconía. Diaconía. En el sentido evangélico de esta palabra. Koinonía es la primera comunidad, la comunidad del amor, la comunidad que estamos en oración, en mutuo servicio, en enseñanza y todo. Diaconía es servir y dar nuestra vida por nuestro hermano. Por lo tanto, amor, esencialmente y solo amor, es decir, una expresión sacramental, visible, verdadera, eficaz, del mismo amor de Jesús. El amor personal con que Dios ama a los hermanos. Es decir, que yo amo en la manera y el ejemplo de Jesús. Como Él ama, yo tengo que amo en la manera y Jesús ama no solamente enseñando, pero Él ama dándose, dándose a los demás. Estoy convencido de que a gobernar, el gobernar como gobernar cristianamente es ante todo en la mar. Es decir, querer, procurar, promover, promover eficazmente el mayor bien humano y sobrenatural a cada una de las personas. A todos mis hermanos, según el plan de Dios, sobre ellos. Entonces, necesito convencerme de que al gobernar como Cristo quiere, es amar a mi hermano. Querer a mi hermano. Buscar su mejor bien, su bienestar. Tanto, tanto materialmente y espiritualmente. Entonces, ¿cómo puedo servir a mi hermano? No solamente es decir, como dice el Evangelio, bíbete, cómete, que estés bien, Dios te bendiga. Eso no es suficiente. No es suficiente darle palabras bonitas alientedoras. Es decir, que yo tengo que amar y buscar el plan de Dios que yo puedo apoyarle, aprovechar en su vida. O sea, yo tengo que hacer algo. Entonces, es totalmente, mi amor es pendiente de mí. No solamente estar hablando de como Dios, Dios ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te bendiga. Pero no estoy dispuesto a servir. Suena, francamente, ridículo. Son palabras que no tienen sentidos. No tienen sentido. Dios te bendiga, pero no te sirva. Lo que tengo, lo que yo tengo que hacer es servir. Y es decir, que tengo que sacrificarme. Ok, tal vez no tengo dinero en mi bolsa, pero tengo tiempo. Puedo enseñar, puedo dedicarme a servir a la persona si necesita algo. Jesús nos enseñó. ¿Quién es verdadero hermano a esta persona? Pues la persona que le sirvió, lo que vendió sus heridas, lo que le atendió. Esta persona es el verdadero amigo, el que ama. En la práctica, doy, en la práctica de mi amor, doy más importancia a, por ejemplo, la institución, orden, disciplina, re santa regla, trabajo, mis horarios, que a manifestarles a mis ahejados, mis ovejas, o mis hermanos de mi comunidad, el amor de Dios. Es más importante cumplir, hacer algo que a ver cómo le puedo amar, amar a mi hermano. Manifestarles el amor de Dios buscando la plena realización de su persona, la formación integral de su persona, el equilibrio humano, la auténtica vida espiritual. Las relaciones interpersonales entre yo y la persona, y entre la persona y los demás miembros del equipo. Estoy buscando realmente la salud, no solamente física, pero espiritual, psicológica, lo que es conveniente para la persona, hasta, fíjense, hasta el conveniente descanso de mis hermanos. Estoy buscando que estén bien, físicamente, moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Estoy buscando el bien de ellos, buscando que tienen equilibrio en su vida, o estoy más preocupado de que sale con la obra, el apostolado, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer. Si hay momentos en que todos tenemos que sacrificarnos, porque tenemos que sacar un evento, y ni modo. Es el evento que está en el calendario, todos vamos a sacrificarnos, pero terminando con esto, vamos a descansar todos juntos. Como dice Jesús, vamos a un lugar, solitario, y vamos a orar. Ya vamos a despedirnos de todo esto, vamos a orar. Porque Jesús nos ama. Si hay momentos en que, tenles ustedes de comer. Atienan a la gente, ni modo que ustedes van a desculparse porque tenemos escasez de algo. Tenles ustedes de comer. No buscan pretextos. Pero luego dice, vamos a orar. Vamos a un lugar, solitario, para orar. Tenemos que estar juntos. Vayan y preparan un lugar para que nosotros podemos comer juntos. Es el amor. Es balance. Es saber atender y pastorear. Es muy necesario. Pues, hermanos, ya no hay más tiempo. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Los queridos, los creo mucho. Y la próxima semana vamos a seguir adelante con esta formación comunitaria. Y vamos a seguir con lo que es el pastoreo de autoridad en nuestra vida comunitaria. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente misión. Estás escuchando Coinonia Radio, enseguida regresamos.